Va Marco Antonio Olvera. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días a las secretarias, a los elementos del Ejército y a la gente que nos ve y nos escucha. Presidente, pues prácticamente su gobierno se está por concluir. Su lema de campaña, pues ha sido siempre el combate a la corrupción. A prácticamente un año, ¿cómo va ese tema? Se lo digo porque tengo dos temas sobre la corrupción. Una es sobre la Universidad Estatal de Hidalgo, mi estado. Le voy a hacer una pequeña cronología de la corrupción en las que han caído, los que han caído, los rectores y, por supuesto, los presidentes estudiantiles de la misma universidad desde 1977 con Gerardo Sosa Castelán. Da inicio al grupo conocido como la Sosa Nostra, actual grupo cacipil que controla a la universidad e influye en la vida política del estado de Hidalgo. Secuestros, porrismo, asesinatos y corrupción. Dentro de los principales integrantes de este grupo se encuentra Gerardo Sosa, Nubia Mayorga, Jorge Mayorga, Humberto Veras, Godoy, entre otros, por medio de la Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo, a cargo, perdón, cargo que se benefició a fines de posesionarse políticamente. Sosa Nostra, durante cuatro décadas, utilizó su posición para extender su amplia red de influencias a fin de beneficiarse a sí mismo, entre familiares y amigos, obviamente influyendo en la vida política del estado, que hace prácticamente un año dejó de gobernar ahí el PRI. Gerardo Sosa Castelán, en 2009, toma protesta como presidente del Patronato Universitario de la Universidad, medio por el cual se presume la comisión de los delitos de lavado de dinero, peculado o defraudación fiscal. Gerardo Sosa Castelán, en 2020, es detenido en la Ciudad de México como resultado de las denuncias. Tras año y cinco meses en el penal del antiplano, un juez autorizó el cambio de medida cautelar por arraigo domiciliario, debido a su precario estado de salud. Octavio Castillo, a costa en este 2023, es elegido como nuevo rector de la propia universidad. El 25 de agosto del 2023, María Teresa Paulín Ríos se designa como directora del Instituto de Artes de la Universidad La Ida. Pese a las denuncias de los estudiantes en su contra por hostigamiento, acoso sexual y discriminación, pues seguía en el cargo. El 19 de septiembre de 2023, los estudiantes, activistas e incluso madres y padres de familia fueron víctimas de un atentado violento por parte de un grupo de choque integrado por sindicalizados, personas externas y el Consejo Estudiantil Universitario. El 20 de septiembre de 2023, el ISCU, el ICSA, el IA, el ISBI convocan a no permitir el acceso a clases ni al desarrollo de actividades en unión a sus compañeros de LIDA. El 28 de septiembre de 2023, marcha en dirección al evento donde asistió Claudia Sheinbaum para pedirle, pues, intervención ahora que llegue a la presidencia de México. María Teresa Paulín renunció al cargo el 25 de septiembre de este año y una serie de grupos de escuelas privadas y han apoyado a esta manifestación en contra del rector y de la gente que maneja, obviamente, la universidad, presidente. En ese sentido, también el tema de la corrupción. El pasado 21 de septiembre del 2021, Julio Scheller renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Hasta antes de su renuncia, Scheller, pues, tejió bajo contubernio y corrupción una red de cómplices, entre ellos Santiago Martí, asistente de Julio Scheller cuando estaba aquí en la presidencia, que ahora es acusado de timar en la Sedena Marina y la Guardia Nacional con su empresa Protactic SADCB, que vende equipo táctico, uniformes militares, cascos balísticos y el pasado 27 de septiembre del año en curso se adjudicó un convenio con la Guardia Nacional para vender chalecos antibal a nivel 4. Todo esto bajo la anuencia de corrupción del juzgado 16º del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Presidente, la corrupción sigue permeando en su gobierno, no tanto como cuando llega usted. Sin embargo, ¿cuál va a ser la ruta en este último tramo para concluir con la corrupción? Porque pareciera que se resisten a dejar de robar en el país y, por supuesto, seguir dañando las arcas públicas de nuestra patria y, por supuesto, de los que menos tienen. No, vamos a continuar. Estamos convencidos de lo que más ha dañado a México ha sido la corrupción. O sea, ¿cuál es el principal problema de México? ¿Cuál era el principal problema de México? La corrupción. Así, podían decir algunos, cuando yo preguntaba, ¿cuál creen que sea el principal problema de México? Decían algunos, el desempleo. La inseguridad, la falta de educación. En fin, muchas necesidades y problemas. Pero el origen de todo era la corrupción. La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica, de la pobreza, de la violencia, de todo. Por eso, no hay que ceder. Nuestro país no prosperaba, no salía adelante. Había una monstruosa desigualdad económica y social, porque unos cuantos siempre se aprovechaban, se hacían inmensamente ricos al amparo del poder público y eso impedía que México saliera adelante con tantos recursos naturales, con un pueblo bueno, trabajador. Sin embargo, la corrupción acababa con todo, con todo. Y lo vemos donde quiera que volteen. A ver, Hacienda, Obras Públicas, Salud. Imagínense que se robaban el dinero de las medicinas, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, el Issste. Y era un botín que prácticamente se lo acabaron. Desmantelaron al Issste. Todo, todo. Las universidades. Y la Universidad del Estado, presidente, ¿cómo podría intervenir la federación? Obviamente a través del Ejecutivo. Es que tenemos... Porque es una escuela que obviamente no podemos intervenir por la vida independiente que tiene la universidad. Pero sin embargo, recibe recursos del Estado y es una verdadera corrupción de Sosa y además ahorita que vienen elecciones pues ya pretende meter a sus candidatos al Congreso local, alcaldías, regidurías y todavía presumen que son de grupo universidad si son unos verdaderos corruptos. Hay que seguir denunciando, por eso hacen ustedes un buen trabajo. es preferible que se excedan a que no se hable de el problema de la corrupción. Es preferible. O sea, ya ustedes mismos tienen que autolimitarse porque si no pierden autoridad, legitimidad, credibilidad. Pero es preferible que se hable del tema siempre. La vez pasada un compañero de ustedes cumplió con la tarea de revisar cuántas veces en los informes se utilizaba la palabra, el término corrupción y ya vimos que no se hablaba prácticamente de la corrupción, siendo el principal problema de México. Pero lo mismo en las cámaras, en el Poder Judicial, en las universidades, en el periodismo, era tema vedado, no era problema. Nos llevaban por otro camino, nos hacían voltear a ver para otro lado y ese era el problema central. Imagínense, no sólo por cuestiones morales, que ya es bastante, sino por los montos que se recuperan para el desarrollo, los recursos, el dinero que se recupera para el desarrollo. nosotros hemos recuperado evitando la corrupción como dos billones de pesos. nada más con no permitir el robo de los combustibles que se daba por tolerancia del gobierno, pues ya llevamos como 300 mil millones ahorrados. pero imagínense lo que nos hemos ahorrado cuando se quitó la condonación de impuestos porque los de arriba no pagaban impuestos. Ahí yo creo que en todo lo que ha sido el combate a la evasión fiscal, nos hemos ahorrado como un billón de pesos. Vean nada más ahora a ver si tienes el cuadro de cuánto ingresó ayer. Porque estamos pendientes cómo está la caja y que suene cuánto entra y que suene pero desde que llegamos ha ido creciendo la recaudación sin aumentar impuestos impuestos nada más evitando las condonaciones las fugas en el pago de los impuestos. entonces sí hay que seguir combatiendo la corrupción denunciando y nosotros ayudamos en todo lo que podamos tenemos el límite de que hay cosas que dependen del poder judicial o en el caso de las universidades que son autónomas y debe respetarse su autonomía yo soy partidario de eso pero sí hay mecanismos para poder auditar si se trata de recursos federales. ¿Cuál sería el mecanismo para la universidad estatal de Hidalgo en este caso? Está la UIP porque el sueldo de un rector no es el resultado de los bienes que tiene cuentas bancarias tiene fraccionamientos tiene una serie de enriquecimientos yo creo que puede ser tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía Anticorrupción que hay que hacer uso de estas instituciones y de la misma auditoría superior de la Federación hay que presentar las denuncias miren esto fue ayer esto es lo que ya llevamos cuatro billones doscientos veintidós mil esta fecha el año pasado tres billones novecientos cincuenta y tres tenemos uno por ciento en términos reales arriba aquí nominal habría que agregar la inflación cuatro punto cinco más uno serían cinco punto cinco más en términos cuantitativos estamos hablando de de como trescientos mil millones más en lo que tiene que ver nada más con recaudación les voy a explicar por qué aquí tenemos menos si en recaudación miren el incremento 9.9 en términos reales más cuatro punto cinco son catorce por ciento más por eso de tres billones ciento sesenta y cuatro mil a tres billones seiscientos setenta y siete mil aquí estamos como quinientos más de recaudación que es impuesto sobre la renta IVA todo lo que son impuestos en general por qué bajamos porque estamos ayudando a Pemex cuando llegamos Pemex tenía que pagar sesenta y cinco por ciento de derechos hacienda le bajamos a treinta y cinco y ahora le vamos a bajar cinco más para el año próximo con qué propósito por eso en otros impuestos o no tributarios tenemos una disminución aquí está esto es de setecientos ochenta y nueve del año pasado a quinientos cuarenta y cinco porque ayudamos a Pemex porque es una empresa de la nación que querían destruir igual que la comisión federal de electricidad acabarlas y Pemex todavía a pesar de que se le redujo el pago de derechos en treinta por ciento es la empresa de México que más paga impuestos antes era una exageración una barbaridad le quitaban todo hacienda ordeñaba a Pemex le quitaba todo porque queremos darle independencia económica a Pemex porque necesitamos que esa empresa que es de todos los mexicanos se fortalezca porque nos ayuda si Pemex es una empresa fuerte al servicio del pueblo al servicio de la nación que tenemos garantizado los mexicanos independencia independencia precios soberanía razonables justos los precios del petróleo o los precios de las gasolinas en México son de los más bajos del mundo los precios de las gasolinas ¿por qué? porque Pemex es de los mexicanos es una empresa pública si fuesen empresas privadas no podríamos garantizar que la gasolina se vendiera en 22 en 23 pesos que este nada más piénsenle ¿cuánto cuesta un litro de Coca-Cola? ¿cuánto cuesta un litro de gasolina? ya me estoy metiendo en otros asuntos presidente de la